Para este proyecto vamos a necesitar un cortador de calabaza, un cortador de carita de gato, un cortador para hacer la boquita de la calabaza, un cortador en triángulo para hacer los ojos de la calabaza, un cuchillo plano, un pincel. Muy bien, para este proyectito les voy a dejar aquí arribita el link para la receta de las galletas. Vamos primeramente a cortar todo lo que vamos a necesitar y luego les voy a explicar como las vamos a pegar. Ok, yo ya corté mi calabacita, la paso a mi charola, luego vamos a cortar el gatito. Muy bien, entonces ahora, muy cuidadosamente, vamos a cortar la parte de aquí arriba de la calabaza. Entonces ahora, tú vas a ver cómo te gustaría que el gatito estuviera saliendo, si va a ser así completo o va a ser nada más una parte. Creo que a mí me va a gustar que el gatito salga completo. Entonces lo voy a unir ahí con un pincel, una brochita, un poquito de clarita de huevo. ¡Gracias! 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 Muy bien, ya nuestra galletita está lista, ya está fría y ya está súper bien doradita de abajo. Entonces ahora vamos a empezar a decorarla y esta... Muy bien, para la decoración de la galleta vamos a necesitar tres colores de icing y dos diferentes consistencias. El verde, como ustedes pueden ver, es de consistencia más firme. Con este vamos a hacer las hojitas y algunas decoraciones de la calabaza. Luego tenemos el naranja y el negro de consistencia fluida para rellenar. Para hacer las hojitas voy a utilizar una duya número 352 de Ateco. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por haber venido este día a mi canal. Espero que les haya gustado este tutorial y que aprendan que muchas veces si tienes la idea de ser una galleta no necesariamente tienes que tener el portador exacto, sino que puedes usar alguno de los portadores que ya te he hecho. Y puedes usar un poquito tu creatividad y tu imaginación para que las cosas salgan como a ti te gusten. Espero que les guste muchísimo este video y por favor denle like, suscríbanse a mi canal y déjenme algún comentario si tienen alguna pregunta, sugerencia o lo que sea. Muchísimas gracias por el apoyo a mi canal y nos vemos a la próxima. Bye! ¡Gracias!